Hola cariño, mira que invité a un amigo a cenar en la casa esta noche, estaremos allí en una hora más o menos. ¿Pero qué? ¿Pero estás loco? La casa está un desastre, yo no he tenido tiempo de ir de compras, no fui a la peluquería, tengo las uñas sin pintar, todavía no vino el pintor para darle una mano de pintura al living, mis vestidos están todos en la tintorería, me duele la cabeza porque me estoy por indisponer, aumenté 3 kilos en el último mes, no queda ni un solo lugar limpio y no tengo ningunas ganas de cocinar. Sí mujer, ya sé todo eso. En ese caso, ¿puedes explicarme por qué lo invitaste a cenar? ¿Y por qué este pobre chico está pensando en casarse?